Fieles católicos de Nicaragua rompieron la cuarentena mantenida de forma voluntaria por la COVID-19 para acudir a rezar en diferentes templos del país, como acto de desagravio por el incendio parcial en la Catedral Metropolitana de Managua, que calcinó una histórica imagen de la sangre de Cristo y que la Iglesia calificó de acto terrorista en su contra. A pesar de que una parte de los católicos ha seguido en los últimos meses la recomendación del Episcopado de Nicaragua de no exponerse ante la pandemia, algunos decidieron acudir en pequeños grupos a las parroquias y a la Catedral Afectada para participar del domingo de rogativa y silencio como acto de desagravio, anunciado por la Arquidiócesis de Managua. Durante la jornada en la Catedral Metropolitana de Managua pudo observarse un suceso único, cuando de manera espontánea los fieles decidieron girar hacia el costado oeste del templo para realizar sus rezos, plegarias y actos piadosos de oración, hacia la Capilla de la Sangre de Cristo, incendiada el viernes 31 de julio y custodiada por policías debido a las investigaciones. Durante el día, diferentes representantes de la Iglesia Católica, desde el Papa Francisco hasta el Cardenal Leopoldo Brenes, obispos, arzobispos, sacerdotes, comunidades y universidades religiosas, calificaron el incendio como un atentado o un acto terrorista dirigido por enemigos de dicha fe. La posición religiosa contrasta con un reciente informe preliminar de la Policía de Nicaragua que descartó mano criminal y que reforzó la posición de que fue un accidente tal como lo había anunciado la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa del presidente Daniel Ortega. El incendio, que según fieles testigos fue ocasionado por un hombre que lanzó una bomba 222, ocurrió en medio de una ola de profanaciones contra templos católicos luego de que el arquidiócesis de Managua decidió suspender las fiestas populares en honor de Santo Domingo de Guzmán para evitar aglomeraciones en tiempos de pandemia. La imagen de la sangre de Cristo recientemente calcinada es considerada histórica, no solamente porque lleva 382 años en Nicaragua, sino también porque en 1996 el entonces pontífice San Juan Pablo II se arrodilló y oró a sus pies durante su segunda visita al país. Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, en los últimos 20 meses la Iglesia Católica ha sufrido 24 ataques a sus templos, todos supuestamente ejecutados por el sandinismo.